¡Balcón y TV! Voy a cantar mi canción Súper inspirado Muy bien Bueno, bienvenido Y después te estadimo entonces Ya, muchas gracias Hay una canción que se llama Mi pequeña La primera noche nuestra Sabes bien que no recuerdo Se desangra en la neblina De mi corazón muriendo Pero me acuerdo de anoche De tus piernas en mi cuello De antenoche y antenoche Y lo que fue sucediendo Mi saliva por tus mapas Inundando el universo De tu lengua que ha tragado Las heridas de mi cuerpo Mi pequeña, mi caricia Mi susurro, mi alimento Cuando busco atormentado Te apareces en silencio Hoy me regalas tu mirada Y me das lo que no tengo Lo que va detrás del aire Lo que vive en el invierno Lo que nace de mis manos Cuando avanzo por tus pechos Una vez pude dejarte Pero hoy sé Que ya no quiero Incrustarme en otra luna Refugiarme en otro puerto Estoy quieto en esta orilla Que me da tu boca en celo Está bien mi vientre hundido En tu vientre sin secretos Mi saliva por tus mapas Inundando el universo De tu lengua que ha tragado Las heridas de mi cuerpo Lo que nace de mis manos Cuando avanzo por tus pechos Oh, 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 oh El amor Catedral de Santiago y varios lugares históricos del país Bueno, gracias Alexis nuevamente Y nos vemos en un próximo capítulo de Balcón y TV Chile